Nosotros vamos a seguir reclamando todos los viernes que sea necesario, que el gobierno tiene que entender que tiene que llamar a paritaria sí o sí. Hay un compromiso, hay un acta firmada del 15 de julio y de la fecha que hablamos, que bueno, que los esperemos un poquito porque estaban medio retrasados, estaban medio mal con el tema de la plata y el tema avanzada de la pandemia. Nosotros decidimos, bueno, vamos a frenear un poco, vamos a ver de qué manera se le dan las pausas para que puedan pagar y que puedan resolver la situación económica y sentarnos rápidamente a decidir el aumento salarial. Y la verdad que de ese tiempo hasta la fecha no hemos tenido ningún llamado, es decir, llamado oficial, ¿no? Sí sabemos que se estuvo charlando extraoficialmente, pero no hay un llamado oficial para todos los sindicatos poder sentarse y poder discutir el aumento salarial como corresponde. Pero a su vez tienen el tema de abandono de muchos sectores de trabajo, como es el galpón de servicios generales, los compañeros del IPB, los compañeros de los CES, nuevamente los compañeros de la Caja, que no han podido solucionar el problema. Y el problema, por supuesto, de salud, que tenemos compañeros, los técnicos, que no le han dado ninguna, no han resuelto nada y ni siquiera se pudo resolver con la situación de los compañeros camilleros y otros sectores de trabajo dentro de salud, ¿no? Después de la movilización de hoy, si no hay respuesta, nuevamente el próximo viernes o otro día de la semana? Seguramente lo vamos a resolver el martes, tenemos una convocatoria a todos los sindicatos, llámese sindicatos estatales, agrupaciones que tengan ganas de poder juntarnos para poder demostrar una acción directa entre todos y, bueno, saber de las desconformidades que tenemos con este gobierno. Digo, la verdad que empezó bien, con un otorgamiento de una suma fija, pero que era bueno para nosotros de tanto tiempo poder recibir un dinero extra dentro de los salarios, es espectacular. Pero después, no sé qué pasó y en el camino, por supuesto, se chocó con la pandemia, pero no toda la culpa la tiene la pandemia, porque, digo, plata a nivel nacional llegó y con todos los problemas que después tenemos, salieron a decir que hay que entregar un galpón porque realmente se va a armar una obra. Es decir, ¿con qué plata la van a armar? ¿Cómo lo van a hacer? Si no tienen plata para mantener a los trabajadores, ¿cómo va a ser para hacer una obra? Digo, yo creo que lo que necesita el gobierno es un buen negociador de parte de ellos para que realmente se pueda sentar y a discutir todo lo que realmente le hace falta a los trabajadores estatales. ¿Dónde se hace esta reunión? ¿Qué gremios participarían? Hablando del martes. El martes son las agrupaciones estatales de gobierno, PCN, AXA, están los compañeros de las otras dos agrupaciones, José Gómez y los compañeros de Anusate que también estaban presentes. Digo, ver si podemos ahí coordinar una movilización, realmente que lleguemos a que todo el mundo pueda estar en la calle y pueda resolver la situación. Tenemos, no le tenemos miedo a la pandemia, le tenemos muchísimo, muchísimo respeto. Sabemos cómo están los compañeros en distintos sectores y queremos ver también de que, bueno, no tengamos ningún infectado y nada por el estilo, ¿no? En definitiva, entonces, el martes se anunciaría de parte de estos gremios que nombraste, además de antes, si habría una posible movilización, Carlos. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Nosotros estamos ahí, estamos intentando poder solucionar también los problemas de los compañeros del Galpón que están en movilización, esperando de que esto se pueda arreglar rápidamente y ojalá Dios quiera ser así para el día lunes.